Hey, tú y yo La dicha se acabó Una voz Dije no Y se queda Si de ti De dejarme No te voy a suplicar Alla cruz Y más tarde Aunque todas las colas No puedes escapar Aunque todas las colas No puedes escapar No hay Si te vas Ya verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien Sabe mal Como sea Pero es tan real Que al final Lo demás No te importa No, no, no Si te quieres dejarme No te voy a suplicar No voy a suplicar Alla cruz Y más tarde Aunque todas las colas No puedes escapar Aunque todas las colas No puedes escapar Ahora Serás 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 Pero no te escapará No te escapará No te escapará Correrá Te esconderá Te esconderá Pero no te escapará Oye una voz Dice no Y se queda Y dime adiós Si te hará Este ice Yo te voy a suplicar Yo lo suplicaré Software Si más tarde Nos interdisciplinary Porque tú no eres Esco No puedes escapar A ti No te pana Primero No te voy a suplicar Seご교 cassette Si vas tarde, aunque lo dices con las no puedes escalar Corre y dime adiós, corre y ya verás Y nunca vas a escapar No puedes escapar